Vámonos de viaje, déjame llevarte Sin control, en espiral Quiero que me bajes, al lado salvaje No es amor lo que te traje Es una porción, es la condición de estar en otra parte Una medicina la que me domina siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentar lo mejor Vámonos de viaje, todo se deshace El cristal en espiral Quiero que te bajes, al lado salvaje Es amor lo que te traje Es una porción, es la condición de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentar lo mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado Si tu perfume es dueño de mi dolor Es una porción, es la condición de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más Si tu perfume es dueño de mi dolor Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más Vámonos de viaje Las nolas son las orejas Hoy que pensas que pierdo el tiempo No hay nada en mis ideas, solo juego Quizás por la mañana no quiera amanecer Tengo que explicarte otra vez Lloré, no estabas al tanto Me fui, no quise mostrarlo Aunque no me ve en tu reflejo Puedo entender cuál es el miedo Quizás por la mañana no quiera amanecer Tengo que explicarte otra vez Lloré, no estabas al tanto Me fui, no quise mostrarlo Mirame, mirame Mirame, mirame Lloré, no estabas al tanto Me fui, no quise mostrarlo Lloré, no estabas al tanto Me fui, no quise mostrarlo Lloré, no estabas al tanto Siempre arrancas, nunca frenas Quieres estar en todos lados Esa misión ya despertó tu fragilidad Y estás consciente Ya se viene Qué temprano Solo en tu cabeza Cuando va a parar Qué temprano Es lo que te pesa Nada es igual cuando te vas Es que brillas entre la gente Es tu pasión la conexión con los demás Y estás consciente No lo dejes Qué temprano Solo en tu cabeza Cuando va a parar Qué temprano Qué temprano Es lo que te pesa No lo dejes No lo dejes Hace treinta días Sin preguntas Yo te conocía Uh oh oh Y es como el vento Solo en tu cabeza Cuando va a parar Es lo que te pesa Uh oh oh No, 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 no No, 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 no Tuve que mirar Todas tus historias No quería verlo Sé que lo entendés Sé que no te importa Si hoy te encuentro Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Si está todo tan claro No quiero ser tu amigo Y vos estás cansada No tengo memoria Igual te creo Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Está todo tan claro No quiero ser tu amigo Y vos estás cansada de intentar Que busque una salida No quiero ser tu amor 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 Y vos estás cansada de intentar Que busque una salida No quiero ser tu amor 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 El río cae de nuevo en la trampa ¿Cómo es que tengo que dejar de lado? Tanto que me duele la suerte de tenerte a mano Puedo intentar dejarte pasar Pero espero que nos encontremos Tenía que dejarlo todo, el día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Ese amor se quedó en la nada Todo el camino, escuchando sus bandas Pudo ser todo lo que imaginaba Pero lo sabía, no había nada más que ella Voy a intentar dejarla pasar Pero espero que nos encontremos Eh, tenía que dejarlo todo El día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Eh, querías encontrar el oro El día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Y no sé dónde vas a estar mañana Eh, tenía que dejarlo todo El día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Eh, querías encontrar el oro El día se va Y no sé dónde vas a estar mañana Y no sé dónde vas a estar mañana Amaneció, desayunó Las flores de ayer Y no pidió perdón Abrió la puerta Y entra la luz De la mañana Esta es la luz De la conciencia La melodía bajó desde el cielo Estaba buscando una voz Se va Miró el reloj Se apuró Vestía un disfraz Su piel se derritió Cayó la puerta Entra la voz De la conciencia Ella es la luz De tu inocencia La melodía bajó desde el cielo La melodía bajó desde el cielo La melodía bajó desde el cielo Svaz La melodía bajó desde el cielo Svaz 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 Era el momento para estar despierto Me contaste un cuento, ya no tuve miedo Manejas perfecto el camino incierto ¿Cómo haces amigo? Me pregunto y solo río Me diste la mano, aunque no me lo merezca Quisiera cantarte todo en ti esta canción Puedo imaginarte siempre en todas partes Tanto para compartir y lo regalaste Me diste la mano, aunque no me lo merezca Quisiera cantarte todo el día esta canción Es tu talento, deja el corazón Tanto que no duele lo peor Te lo devuelvo de a poco en poco Esta vez no quiero que te rompas la cabeza Me diste la mano, aunque no me lo merezca Me diste la mano, aunque no me lo merezca Me diste la mano, aunque no me lo merezca Pero solo conmigo Me diste la mano, aunque no me lo merezca Me diste la mano, aunque no me lo merezca Te encontré con mis miedos ayer Salían de la casa para no volver jamás Nos curamos de toda ansiedad Buscando el instante para dejarnos llevar Fue tan larga la salida Caminamos todo el día Lento, todo lo hago Lento, no quiero acelerar El ritmo es tuyo Es tuyo el río Aquel día quise descansar Dejé pasar las horas Son olas que vienen y van Si mañana me vuelvo a encontrar Tendremos todo el día para recordar Nuestro tiempo Solo puede continuar Lento, todo lo hago Lento, no quiero acelerar Lento, no quiero acelerar Y quiero mirar atrás Este tiempo es mi lugar El ritmo es tuyo Lento, todo lo hago Lento, no quiero acelerar El ritmo es tuyo Es tuyo el río Lento, todo lo hago Lento, no quiero acelerar Ni quiero mirar atrás Este tiempo es mi lugar Lento, todo lo hago 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 Explosión Iniciar Sigue haciéndonos girar Tu órbita Puede más No me quiero despegar Es extraño Sé que puedo Tarte un poco más Otra vez Busquemos el momento Lento, todo lo hago Nunca fuimos dos extraños Solo quiero darte un poco más Solo quiero darte un poco más Lento, todo lo hago 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 Voy a sentarme a escuchar Esos recuerdos de fuego Lento, todo lo hago En silencio Tu voz me dirá El concierto va a terminar Estás de mi lado Cuánto más Voy a soñar Tu tacto Transportándome Imaginé Imaginé Tus manos Y cuando vuelvas Mi herida se abrirá Voy a sentarme a escuchar Voy a sentarme a escuchar Voy a sentarme a escuchar Esos recuerdos de fuego En silencio Tu voz me dirá Tu voz me dirá El concierto va a terminar Estás de mi lado Cuánto más Voy a esperar El impacto Transportándome Acaricie Tus manos Y cuando vuelvas Mi heridas Mi herida Sanará Mi herida Tu voz me dirá El concierto va a terminar El concierto va a terminar El concierto ya terminó El concierto va a terminar Sos vos, soy yo, no puedo ni pensar Vuelo, vuelvo, cambio de canal Cuando llegaste, yo no quería hablar No me cantiste, tampoco era verdad Estamos tratando, tratando de amarnos más Más, más, más Lo que me dijiste cuando estabas triste No va Ah, 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 ah Ah, 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 ah Movimiento, mi cuerpo no da más Es lo perfecto, lo que me hace tan mal Luna, dame agua Porque, aire, fresco, salimos a buscar Estamos tratando, tratando de amarnos más No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video